Espero en Rodríguez Peña, pero no sé si vendrá. No sé si vendrá. No sé si vendrá. La que me tiene ansioso en esta esquina, loco de amor. Nena, son tus besos los que quiero. Nena, sin tu amor de amor me muero. Siento que se agita y que palpita con el fuego de esta cita y mi corazón. No sé si vendrá. No sé si vendrá. No sé si vendrá. No sé si vendrá. Porque presiento, mi moja, que tu boca mentirosa me ha mentido más y más. Y estoy en Rodríguez Peña, cansado ya de esperar. No sé si vendrá. No sé si vendrá. No sé si vendrá. No sé si vendrá. No sé si vendrá.